Tiene la palabra el diputado José Luis Ricardo. Muchas gracias, señor presidente. Quiero referirme en relación a esta ampliación o modificación del presupuesto a las preocupaciones de las universidades nacionales, las instituciones con mayor legitimidad pública y social de la República Argentina, cientos de miles de docentes, millones de alumnos, millones de familias detrás de las esperanzas de la Universidad Pública Argentina. Una de las primeras luces de alarma que se nos encendió fue observar que en este presupuesto el Gobierno Nacional elevaba un crédito total para las universidades, 196.000, poco más de 196.000 millones de pesos, sin discriminar entre las universidades nacionales. Por eso que planteamos esto con firmeza, a manera de contribuir a la calidad institucional porque asignar un presupuesto general para todas las universidades y no distribuirlo entre todos y cada una de ellas sería afectar en forma sustancial la autonomía y la autarquía de ellas. Sería transferir a la jefatura de gabinete las facultades que tiene este Congreso de asignarles a las instituciones autónomas los recursos para funcionar en términos de lo que establece el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional y el artículo 58 de la Ley de Educación Superior. Afortunadamente, nuestro planteo, como lo ha dicho bien el diputado Pastori y lo ha expresado el presidente de la Comisión de Presupuestos, han sido escuchados. Debo reconocer el clima constructivo que se creó en las conversaciones sobre este punto que es fundamental y preocupa a todo el sistema. No podemos distribuir a este Congreso un presupuesto para un sistema universitario que no sea discriminando para cada universidad. Y esto queda claro por lo que dijo Geller en este momento. También debo señalar que hace dos meses, cuando no había perspectiva de tener un presupuesto para la Nación, elevamos el proyecto 2662 de financiamiento para todo el sistema de universidad nacional. Y con un criterio muy claro, sobre la base de los recursos que el propio SIN, en agosto del año pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional, puso como base mínima. Son 216 mil millones de pesos. Está en el proyecto que está a la vista en esta discusión, como reza el orden del día que todos pueden ver. Y además lo hicimos con un criterio, no solo para mantener los sueldos, como aparentemente se va a poder hacer con los escasos recursos que se ponen en este presupuesto para todo el sistema. Sino para financiar las, digamos, finalidades fundamentales. Hay que tener en cuenta que con ese presupuesto, que hoy apenas va a alcanzar, si se aprueba esto, para pagar los sueldos, dudo que alcance, hay que financiar 20 hospitales nacionales, la función de salud, la función de ciencia y tecnología, la misma ciencia y tecnología a la que le pedimos que nos salve de los efectos de la pandemia. Es importante, por eso que trajimos ese presupuesto. Instamos también a la voluntad de este Congreso a considerar el refuerzo que necesita todo el sistema, no para darse un lujo, sino para sostener estas funciones fundamentales de las universidades que están todas trabajando para sostener no solo la carrera, sino la investigación y la salud en los 20 hospitales o servicios de salud. Por último, como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, con esto cierro, quiero señalar, no puedo dejar de señalar, que este presupuesto en materia de relevancia del financiamiento de ciencia y tecnología tiene un 0,9% de este presupuesto, mientras que el proyecto de presupuesto del gobierno anterior tenía 1,1%. Es decir, estamos bajando la relevancia. Sabemos que la situación es difícil, pero flaco favor le estamos haciendo a la ciencia y la tecnología. Por supuesto, hay un horizonte promisorio. Hemos presentado el proyecto 3416 para aumentar sustancialmente el financiamiento de la ciencia y la tecnología a un 3%. Afortunadamente, con eso cierro, son 20 segundos, afortunadamente el bloque oficialista también ha presentado un proyecto que, aunque menos ambicioso, tiene el espíritu también convergente. Nosotros confiamos en ello y que podamos dar un debate que es una deuda pendiente de muchos años acerca de los verdaderos recursos que necesita la ciencia y la tecnología y la innovación productiva. Muchos de ellos, casi todos ellos, basados en la imbricancia de las universidades nacionales y del sistema científico CONICED y los institutos nacionales. Vamos a acompañar, como bien dijo Pastori, en general este proyecto. Instamos al Congreso a considerar el refuerzo de los recursos para las universidades nacionales como lo hemos propuesto en nuestro proyecto 2662, que está a la vista. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.